Estamos realmente muy emocionados porque este fin de semana va a haber un evento muy especial en favor de los danificados del terremoto de México. Y hay personas de buen corazón como Christy Zaragoza que nos va a indicar y nos va a mencionar qué sucederá este fin de semana. ¿Qué tal? Gracias por la invitación y pues estamos aquí juntos para poder invitar a toda la audiencia de Kansas City, toda el área metropolitana para que asistan este domingo 24 de septiembre en punto de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estaremos allí para recaudar todo lo posible en cash preferentemente para poder mandarlo a la Ciudad de México por este desastre natural que sucedió allá con nuestros hermanos en México. Invitamos a toda la gente de Kansas City que se quiera agregar con nosotros a ser voluntarios. A las 9 de la mañana con Playera Blanca agradeceríamos mucho su apoyo, su soporte. A las 9 de la mañana con Playera Blanca, todos unidos. Exacto, el símbolo de la paz, la Playera Blanca. Y tenemos aquí a Sergio Nolasco que también es un organizador de este evento y nos va a contar qué va a suceder en el mismo. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Va a haber payasos, va a haber comida, va a haber bastante diversión para todos ustedes. Y recuerden que esta invitación es para toda la gente de Kansas City ya que nosotros estamos bastante unidos y la gente ha apoyado muy bien. Recuerden llamar al 913-953-6165 que es un número donde las personas voluntarias, como lo dijo mi compañera y mi amiga, puedan tener un número de referencia para las personas que quieran asistir. Es sin fines de lucro. Y recuerden llevar ropa cómoda para que puedan estar todos con nosotros, ustedes, invitarnos. Y va a haber grupos locales, va a haber muchas personas colaborando en este evento. Entonces, KC para México se llama este evento y realmente la invitación va a toda la comunidad latina para que puedan asistir, puedan apoyar por los danificados del terremoto y podamos tener la satisfacción de tener un grupo numeroso de personas. Esto fue de Latinos y seguimos con más.